El proyecto de investigación que estamos liderando en estos momentos busca comprender los complejos procesos de integración de la diversidad en distintos ámbitos en el marco del Mediterráneo romano y yo concretamente lo hago a través de la literatura. Lo que más me gusta de mi investigación es volver a leer los textos escritos por los romanos que se han leído a lo largo de los siglos pero haciéndoles nuevas preguntas, preguntas de nuestro tiempo. Yo animaría a las niñas, adolescentes y mujeres a que investiguen en humanidades sin complejos y a que además asuman el liderazgo de la investigación.